Hola amigos bienvenidos al día internacional de los museos el día de hoy vamos a hablar acerca de los huastecos quienes son, de donde vienen, porque son importantes como cultura, etc. pero antes vamos a dar un poquito de contexto geográfico e histórico para empezar, los huastecos vienen de una región ubicada en los estados de Tamaulipas, de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz esa es una región de un bosque subtropical bastante húmedo pero si nos remontamos años atrás, unos 500 o 600 años atrás ellos estaban en una macro región conocida arqueológicamente como Mesoamérica en donde convergían con algunas otras culturas como la Maya, como la Mexica, la Mixteca, entre otras acordemos que el término Mesoamérica lo hizo un arqueólogo llamado Paul Kirchhoff pero vamos a hablar un poquito de donde vienen y de las teorías acerca de esta cultura una de ellas es que llegaron desde el área Maya pero vamos a tocar este tema un poquito más a detalle adelante en el video bueno, un poquito de la parte filológica ellos se consideran a sí mismos Tenec pero la mayoría de la gente los conocemos como Huastecos ¿qué quiere decir esto? los Huastecos fue una forma de llamarlos por los pueblos mexicas y viene de sus raíces de la lengua náhuatl esto significaba, los Huastecos significaban Cuexcatl o Cuexcatl esto era una forma de llamarlos porque tenían un nombre diferente para ellos y significa los que vienen del paradero muchas veces Cuexcatl significa dejarlo en el significado que ellos le pusieron que es el de los que vienen del paradero si nos remontamos un poquito a la historia vamos a tener en cuenta que los estudios arqueológicos nos dicen que ellos Huastecos vienen desde la península de Yucatán empezaron en el formativo esto quiere decir hace unos 1500 años antes de Cristo y que fueron migrando estos grupos culturales hacia el Golfo de México a un área que se le conoce como el área Totonaca o el área cultural Totonaca esto fue en el periodo clásico aproximadamente entre el 300 después de Cristo al 900 después de Cristo de ahí todos estos grupos culturales fueron caminando y fueron cambiando hacia unas tierras que se les parecían muchísimo a las de sus antecesores los mayas y se asentaron en esta parte conocida en estos tiempos como la Huasteca lo que comprende los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Veracruz esto fue en el periodo posclásico aproximadamente desde el 900 después de Cristo hasta la época del contacto en 1521 una de las cosas características es su cerámica la cerámica es altamente compleja tiene diferentes formas y tiene diferentes motivos iconográficos también su escultura que tiene rasgos de las esculturas mayas y también tienen rasgos un poco de la cultura Totonaca después se transformó a un elemento más complejo como es el negro sobre blanco y sus conocimientos de herbolaria unos de sus sitios arqueológicos más importantes se encuentran en San Luis Potosí como es el de Tamtoc o el Rancho del Consuelo también en el municipio de Tamuín y las flores que se ubica en el municipio de Tampico una característica muy importante es su sistema constructivo de bases circulares como templos en forma de círculo los huastecos estuvieron dentro de lo que se le llamó el Imperio Mexica vamos a recapitular un poquito acerca de las expansiones que tuvo este imperio el primero fue con Iscoatl de 1427 a 1440 después Moctezuma I de 1440 a 1469 Axayacatl de 1469 a 1481 Tizoc de 1481 a 1486 y Agüizotl de 1486 a 1502 y finalizando Moctezuma II de 1502 a 1520 justo en la época del contacto pero nos vamos a concentrar en Axayacatl que él fue el que conquistó esta parte de la huasteca potosina sobre todo una región tributaria llamada Oxitipa que ahorita es el municipio de Aquismón según algunas fuentes aquí en este lugar ellos lo que pedían como tributo era Chapopote ellos lo usaban tanto para usarlo en sus chinampas como para pavimentar las calles de la gran ciudad y de los pueblos aledaños vamos a hablar ahora de los estudiosos que han sentido este interés por saber un poco más de la arqueología y de la historia de esta región vamos a llamarles los arqueólogos en la huasteca uno de ellos y el más importante en el siglo pasado fue el historiador y explorador llamado Eduard Zeller es tan célebre que se le hizo una escuela a su nombre hace unos años aquí en San Luis Potosí él descubrió algunos de los primeros yacimientos arqueológicos de la región y con eso se vinieron oleadas de investigadores otro más es el célebre Joaquín Mead él lo que hizo fue ir hacia la parte huasteca y descubrir el rancho del consuelo y tenemos también a García Cuc García Cuc es famoso por delimitar esta región cultural conocida como huasteca y bien, si nos damos cuenta hay personajes célebres dentro de nuestra región eso nos da pauta a que nosotros mismos nos podemos interesar por los temas que se suscitan dentro de nuestra propia entidad los exhortamos en este día de los museos a que conozcan un poquito más por mi parte es todo gracias por haber escuchado y visto este video nos vemos en alguna otra ocasión y disfruten este día internacional de los museos saludos